Hasta la fase 2 hemos estado muy bien y hemos ido muy bien en línea con prácticamente todo lo que es el Estado Nacional. Pero a partir del fase 2, cuando tuvimos ese pequeño rebrote, pegamos un pasito para atrás y vamos un poco por detrás de todo lo que es el resto del Estado Nacional. Nuestra idea ahora mismo, como tú has dicho, estamos con la actividad presencial ya, eso sí, con cita previa, en nuestras instalaciones, retomando todo lo que se refiere al poder volver a la actividad normal a partir de septiembre. Intentaremos llegar hasta el 50%, no sé, en esa línea estamos trabajando, estamos empezando las programaciones y queremos dar el servicio lo antes posible. Si bien es verdad que antes vamos a empezar con algunas actividades puntuales, como la natación libre en la piscina del Complejo Deportivo Guillermo Molina Ríos, como los alquileres de pista, también en el Complejo Deportivo Guillermo Molina Ríos, y bueno, pues quizás en el Campo Amor algún alquiler también se pueda abrir en breve. Además de las limitaciones, bueno, hay que tener las medidas de protección, de seguridad, de prevención personales también, por supuesto el uso de la mascarilla si no se puede mantener la distancia de 1,5 a 2. Bueno, un poco también expectantes de cómo va a ser el tema escolar, porque al fin y al cabo vamos un poco con esa línea. Y bueno, pero la idea es esa, al mínimo entendemos que será el 50%, al menos, o eso esperamos. Sienta mal, y yo desde aquí pediría disculpas a alguna federación o algún club que realmente diga que a lo mejor somos demasiado cautelosos, o demasiado prudentes, pero yo creo que aquí lo que cabe es esto ahora, y bueno, y mirar sobre todo por la salud de las personas. Entonces es verdad que nosotros nos dedicamos a hacer servicios deportivos y en eso estamos y estamos trabajando, pero sobre todo a ofrecerlos en las mejores condiciones posibles. ¡Gracias!